¡Va a llegar el orden de fuego! ¡El partido es retiro para el rechazo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué alegría! ¡Sí! ¡Malo! ¡Malo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Se fue! ¡Mate! ¡Se fue! ¡Muchas! 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 Quiere escapar, Gutiérrez, se la perdió y se viene Batallini con estar el primero Batallini enorme, va a tomar Por un lado y por el otro, baila Batallini con la pelota Batallini que le cambia todo, tiene una claread distinta Número 7, Cristofanelli, buena Regule que se mete al área centro de Regule, Batallini, va a tomar Gutiérrez, Batallini, Martín Batallini Ah, Batallini no hay nada, coincido con Ramírez, traba, se dan Ah, pero duro, duro, duro Río, pisa Río, sale muy bien la bala, pisa todo, pero sí, finados, ¿qué le pasa a traigo? Horner que hará Mendoza, soltaron cortito, ahora para Gutiérrez, el centro de Gutiérrez Saben que la terminó rechazando, Giro, atrás ahora Roja que baila con la pelota, tira Uniónca, prospera, le queda Bartolo, pasa Bartolo, aceleró Bartolo, centro Bartolo Ancho Berry, Medina se tira el piso, ¿qué es eso? Nada, Aguirre, el centro atrás, Moreno, no la pudo enganchar Muy bien Benítez, impecable Benítez, hay mano, Ramírez dice que no Le queda la pelota ahora a Gutiérrez, dejado correr todo para que venga Moreno, Ancho Berry Totalmente de acuerdo Vendrá el tiro de esquina al área de Ancho Berry No la pasa bien San Miguel, ahora el centro cerrado de Bartolo por el otro lado Vente Moreno, en la línea Estaba muy solo Torre, no tenía que jugar, sigue Torre, escapa Torre, hace un muy bien Torre Juega maradoniana de Torre, fao, fao A partir de las 14 Dos lindos duelos en la previa, lo que va a ser el gran partido, obviamente, del fútbol argentino Batallini, aguantó muy bien Medina Mirá que bien que Peinosa lo hacía, la termina quedando en la pelota, roja, 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 roja Matías, enorme a Chobarri, roja de nuevo, Torre Asepán, Anneli se reace, la roba muy bien, pide falta una tropada, bueno, 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 bueno Dice que le aguantaba, esto no es roja, esto es roja, claro Tiene que echar, eso decime Una tropada que le da el número 8 Es alguien que lo tiene que echar Gutiérrez, recién centró Le pegó Fernando, hago re, caro, no puedo darle dirección, no se puede Después de este circo, vendrá el corner centro de Cristofanelli vende la línea Medina Agorrezca te come Agorrezca te come Agorrezca ay Agorrezca dormiste de así esto esta vez contra el ministro y va Aguirre y se viene el prono Aguirre, lo marca Medina Aguirre toda cambiada se volvió a dejar en campo y ahora se vuelve a dar otra otra Alcanzoro ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Está amonetado el dos! ¡Dale! Cristofanelli mejor aún con una media volea a la izquierda para Alan Ríos centro de Ríos Aguirre Bata, Ginny yeeeeel en un lado con Tomé de la nada saca una contra bárbaro en esta Azuso Caballero un salguito que pasó un poco más largo el rebote había un hombre ahí al mirón está la viéndose para marcar el campo Selecchia, ¿está? ¿está en offside? para la pena el caballero se lo hace que manera de desperdiciar por la cura se agirren se agirren, se agirren, se agirren se agirren, se agirren, se agirren, se agirren la bajó para el caballero, la bajó para Selecchia, le queda fe SELECCHIA Necesitaban sumar, San Miguel para hacerlo en fondo a Cayuso para ver si se podía meter ahí Necesitaban sumar, San Miguel para hacerlo en fondo Acasuto para ver si se podía meter ahí en la pelea de arriba, lo han buscado Acasuto ha sido un poco más a lo largo de los 90 minutos, ha tenido las mejores chicas por eso elegimos a Antome Arquero de Acasuto como figura del partido A las 12 horas Argentino de Quilmes, J.J.